Este año el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es Cerrar la brecha, lactancia materna para todos. Y en todos nuestros centros de salud, Colina, Esmeralda y La Reina, tenemos puesto un stand informativo para invitar a todas aquellas madres embarazadas o en proceso de lactancia con sus bebés a participar de todas las actividades de promoción y prevención que los SPAM tienen, como son talleres, clínicas de lactancia y muchas instancias de participación, no solo en los centros de salud, sino también en Espacio Mujer, donde tenemos instalado una serie de talleres para fomentar la lactancia materna. La lactancia materna tiene una serie de beneficios tanto para el bebé como para la madre. Dentro de estos beneficios nos ayuda para el desarrollo neurológico del bebé, para el correcto apego entre la madre y el bebé y así poder potenciar todo el crecimiento de este niño nos ayuda a una correcta formación de su salud dental, para el correcto incremento de peso de este niño y para todos los beneficios para la madre también. Es importante promover la lactancia por los beneficios que aporta a los bebitos en cuanto a nutrición, en cuanto a defensas. ¡Gracias!